Gracias, Pamela. Gracias. Pero qué bonita que está la novia. Gracias. Tú no te quedas atrás, Pancho. Estás muy guapo. Señora Amelia, don Ramiro, muchísimas gracias por venir. Es un honor para nosotros que estén aquí. No, muchas gracias a ti, muchacho. Gracias por la invitación. Es la culminación de un romance que nació bajo el techo de nuestra casa. ¿Cómo no iba a venir? Bueno, Matilde no pudo venir porque tuvo una jaqueca muy fuerte, pero de todas maneras le mandó sus saludos. Gracias. Me parece que el funcionario del registro civil está esperando. ¿Falta llegar a alguien? Sí, mi primo Homero. Él es mi testigo. Sin él no hay boda. Ah, pero no hay ningún problema. Si él no llega a tiempo, yo firmo. Sería maravilloso, don Ramiro, pero no se puede. Tendría que haberse inscrito antes. Ah, pero ahí está. Primo. Homero, ¿qué te pasó? Bueno, no hay tiempo de que te cambies. Vamos. Estoy acá, ¿no? Que es lo importante. ¿Y cómo no ibas a estar acá? ¿Que me vas a fallar, acaso? Homero, ¿qué te pasa? Hola, Homero. Gracias por haber venido. Vamos, mi amor, estamos tarde. Por favor, los novios y los testigos sirvan de acercarse Francisco José Mendoza del Águila. Berta Rocío López Bergaray. ¿Vienen por su propia voluntad a contraer matrimonio? Los testigos, por favor, sírvanse de acercarse a firmar. El otro testigo. Amén. Bien, ahora los novios. Por el poder que me confiere el Estado peruano, los declaro marido y mujer. ¡Aplausos, por favor!